13 de enero de 1813, inicia la liberación de Oriente, fue llevada a cabo por el general Santiago Mariño y sus compañeros de armas, llamados los 45 de Chacachacare, luego de preparar sus estrategias de incursión, sus armas y municiones zarparon para desembarcar de forma furtiva en la península de Paria, dando inicio a la campaña de Oriente, que significó un paso fundamental en la creación de la Segunda República y la liberación del territorio oriental.